Hola a todos, ¿qué tal ustedes visionarios? ¿Trampa altista o trampa bajista? Bueno, vamos con el informe semanal del día 12 de marzo de 2023 y esta semanita, como sabéis, la hemos tenido un poco bajista porque, como vemos en el gráfico, pues la verdad que no tiene muy buena pinta lo que ha sucedido. Podemos ver que esta semana hemos perdido esa ganancia que habíamos tenido la semana anterior y la verdad que no tiene la mejor pinta, como vemos aquí en este gráfico diario del Nasdaq, estamos justo en ese cruce de medias, en ese soporte de medias que habíamos comentado que debía actuar de pullback de soporte y bueno, en este caso parece ser que lo está haciendo y podemos estar un poquito positivos de cara a los próximos días, las próximas semanas pero si nos fijamos, por ejemplo, en el S&P, pues la cosa está bastante peor ha habido un cruce y ha habido un cierre con volumen además un volumen acelerado, escalonado en las dos últimas sesiones y la verdad que tiene bastante mala pinta si nos vamos, por ejemplo, también al Russell, lo mismo sí que es verdad que si miramos ese bigger picture, ese semanal incluso tanto en el Russell como en el S&P y demás vemos que evidentemente también hay un soporte aquí en los 375 puntos en el caso del S&P, pero bueno, eso habría que ver un poquito cómo va evolucionando porque tampoco, evidentemente, no lo va a pasar tan fácilmente habrá cierto soporte y demanda pero puede ser que tras esa consolidación vuelva a caer y volvamos a revisar los mínimos, por eso digo que no se sabe si es una trampa digamos bajista, una trampa altista es decir, no se sabe si esto va a ir a más o simplemente es una especie de shakeout antes de tener una subida por lo que habíamos comentado sigue habiendo valores, por ejemplo, como Inta o como ALGM que la tenemos en cartera en caso de ALGM y que tienen buena pinta en el caso de Inta, pues sí ha tenido un shakeout ha tenido esa rotura máximos históricos esta semana pero se ha devuelto el precio ha sido rechazado quizá quiere consolidar un poquito más en el mejor de los casos consolidará un poquito más para un poco aceptar ese precio que está haciendo ahora el máximo históricos y una vez que se haya hecho esa consolidación y ese rango se haya trabajado un poquito más dará tiempo seguramente al mercado a decidir lo que tiene que hacer y entonces si el mercado decide por tirar al alza seguramente que Inta va a ser una de las primeras empresas como hemos visto esta semana en volver a máximos históricos por tanto, creo que hay que estar vigilante lo bueno que tienen estas empresas es que nos están diciendo un poquito por dónde pueden ir los tiros esto lo hemos visto en muchas ocasiones no significa que hay que, digamos, alarmarse porque, como digo, en muchas ocasiones hemos visto como esos breakouts son fallidos y luego simplemente la empresa está consoleando y acaba tirando, ¿no? como comentaba con ALGM que como sabéis la tenemos en cartera también otro de los valores que ha roto a máximos históricos esta semana y además lo he visto muy bien pero se devolvió esa ganancia, por así decirlo y bueno, ahora tenemos este rango que trabajarlo un poquito más, como comento para seguramente hacer esa caja de arbas y volver a, digamos, a consolear un poquito acerca del máximo, ¿no? lo que tiene que pasar ahora, idealmente para estas empresas que estoy comentando son empresas que al final hemos comentado en, digamos, en varias ocasiones, ¿no? porque evidentemente las estamos vigilando de cerca o en este caso, por ejemplo las tenemos en cartera es que empiece, digamos, a suavizarse la volatilidad hemos visto mucho rango mucha, digamos, esas esos breakouts que al final son fallidos hay demasiada vela y de repente otra vez se devuelve eso no suele ser, digamos, el mejor comportamiento porque al final indica eso, ¿no? como que el valor no sabe dónde quiere ir está un poco nervioso y lo mejor es que haya esa acumulación institucional esos gráficos, digamos, ceñiditos en los cuales vemos que efectivamente el valor está siendo acumulado está siendo, digamos, silenciosamente trabajado y de esa manera al final es cuando vemos esas roturas con convicción en el mercado y es cuando, pues, tenemos las roturas, por ejemplo que hemos tenido en las semanas anteriores o en los meses anteriores, ¿no? entonces, ahora lo que, como digo lo que queremos ver es que la volatilidad empiece a compromirse un poquito que empiece, digamos, a suavizarse y eso indicaría que el valor otra vez, digamos, está en buenas manos es decir, que aunque el mercado esté un poquito revoltoso como estamos viendo el valor en sí está haciéndolo bien así que, si eso no sucede lo que puede pasar es que se pierda esta caja de darbas y ya volvamos quizá a tocar esta media que viene subiendo la media de 50 días de 10 semanas y en ese caso, pues, bueno lo que veríamos es que quizá los institucionales aprovechan para comprar un poquito más abajo pero, bueno, no tenemos, digamos la verdad sobre el futuro no sabemos qué va a suceder si vemos, por ejemplo, los grandes pues sí que están perdiendo digamos, o haciendo bajadas que no son muy bonitas en el caso de Apple está aguantando bien pero luego tenemos otros que, bueno, que sí que están digamos, apuntando un poquito a la baja, ¿no? como digo, tenemos esos soportes que están ahí que evidentemente tendrán que ofrecer cierta demanda pero también puede ser que sean consolidaciones para seguir a la baja entonces hay que tener cuidado con eso, como estoy diciendo otro valor Amazon, por ejemplo también, de los que están empezando también a apuntar quizá a esa parte de abajo y, bueno, por ejemplo en el caso de Netflix pues también parece ser que quiere perder esa tendencia que teníamos alcista que llevamos recuperando prácticamente desde los 170 dólares que tuvimos ese mínimo y, bueno, a ver qué sucede no estoy diciendo obviamente que esto vaya a llegar ya desde los 290, 292 dólares que estamos ahora que nos vayamos a ir a los 180, 160 ni mucho menos esos mínimos de 52 semanas pero, pues, tenemos esa bajada que hay que respetarla, ¿no? por así decirlo por tanto, vamos a ver cómo va evolucionando todo en definitiva pues eso en todas las grandes estamos viendo que están llegando a hacer esos puntos de pullback y demás no se están comportando muy bien por ejemplo en el caso de SE tuvo muy buenos resultados aunque, bueno no estamos viendo una aceleración aquí increíble sí la estamos viendo en el EPS pero no la estamos viendo en las ventas tenemos una desaceleración desde los últimos trimestres pero lo que sí que estamos viendo es que estamos facturando cada vez más es normal que nadie se asuste cuando ve un 7% después de haber facturado triple de dígito 64, 29% etc. es normal en el sentido que al final cuando estamos creciendo a un ritmo tan fuerte mantener ese ritmo durante el tiempo pues evidentemente no es tan fácil hay que tener en cuenta que puede ser que estamos creciendo un montón nos estanquemos un poquito volvemos a crecer un montón etc. por tanto en este caso los resultados fueron buenos fueron mejor de lo esperado es por eso que acabó subiendo bastante tuvimos una muy buena acumulación institucional al final subió aquí como veo 21,84% con 860% de volumen extra por tanto pues evidentemente es un un price action y un volume action muy bueno muy deseable sobre todo porque estamos en esta parte de abajo y bueno supone seguramente una oportunidad muy buena de compra pero como digo pues se desinfló un poquito entonces hay que tener en cuenta que yo sigo pensando que estamos en todos estos valores que sigue habiendo mucha oportunidad mucha sobre todo oportunidad de acumulación institucional y por parte nuestra también para los inversores más a largo plazo que queremos participar en este tipo de valores entonces creo que por eso estamos viendo esta clase de comportamientos en los cuales cuando se están comprando esos resultados cuando salen esos resultados se está reaccionando bien y bueno creo que es cuestión de tiempo que empezamos poquito a poco a recuperar pero evidentemente como habéis seguramente escuchado el viernes tuvimos esa quiebra del banco de Silicon Valley que pues además no ha sido la mejor noticia por así decirlo y claro pues todo ese tipo de cosas no van a afectar el mercado tiene que descontar estos eventos además Janet Yellen había dicho también que había que tener cuidado con los bancos regionales por defecto contagio y tal entonces claro pues el mercado no se lo va a tomar de la mejor manera pero hay que ver hay que ver si esto va más hay que ver si es una cosa puntual no se sabe si la economía va a ir a peor o va a ir a mejor porque tenemos un poco la inflación como la tenemos y bueno todo este tipo de cosas que están sucediendo como sabéis entonces bueno estamos un poco como vemos en tierra de nadie yo creo que lo peor ya ha pasado y que va a haber cierta recuperación en este año pero no tengo digamos la bola de cristal que funciona la tengo aquí la bola de cristal pero no funciona no predice el futuro entonces no puedo deciros por ejemplo en el caso de Snapchat pues también tenemos otro de los de los movimientos también que fueron buenos que parecían que recuperaba y después se devolvió gran parte de ese movimiento tras haber hecho incluso nuevos máximos en las últimas las últimas semanas los últimos meses y bueno entonces como digo pues este es un poco el escenario que estamos viviendo es un poco frustrante pero aún así ya digo hay que mantener la calma hay que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo que la estamos haciendo muy bien si da entrada a los valores entraremos y si no dan dan entrada pues nos quedaremos de brazos como hicimos en gran parte del año anterior así que no hay otra solución para el trading de éxito como sabéis es rutinario es sistemático puede llegar a ser en algunos momentos entre comillas aburrido pero al final no venimos aquí a pasarnoslo bien para eso podemos irnos al cine con los amigos o salir o irnos a un restaurante jugar al pablo o lo que queramos jugar si queremos divertirlos o ver una peli de risa pero si queremos ganar dinero en bolsa lo que hay que hacer es los deberes lo que hay que hacer es estar ahí cuando hay que estar ganar cuando hay que ganar y no perder cuando no hay que perder que casi casi es GDIO que es más importante que ganar cuando hay que ganar entonces dicho esto mantenemos la calma seguimos haciendo los deberes día a día seguimos haciendo lo que estamos haciendo como digo creo que es lo que hay que hacer y llegarán momentos en los cuales otra vez tengamos 3, 4, 5 valores en cartera como hemos tenido en los buenos tiempos y cuando el mercado digamos o la economía están más en plan bonanta así que nada mucho ánimo seguir así seguir haciendo los deberes seguir disciplinados con la estrategia y como digo tranquilos porque llegarán momentos en los cuales volvamos a tener otra vez esas súper oportunidades y veremos también en las próximas semanas si esto se trata de un bull trap o un bear trap es decir una trampa alcista o una trampa bajista nos vemos en el próximo vídeo un saludo